Hola amigos como están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a este su canal Ideas Carpintería y a un nuevo video. Amigos pues como podrán ver sigo aquí con toda esta pedacería o sobrantes de tarimas o de palets. Esto fue lo que pude rescatar de todo ese sobrante de los composteros que hice. Como les estuve comentando en el video anterior, si no lo han visto espero que puedan verlo. Váyanse a dar una vuelta a mi canal. De todos modos aquí se los voy a estar dejando al final en recomendados por si quieren ir a verlo. Pero bueno en ese video estuve haciendo, me parece que fueron dos portamacetas pequeños para macetas de concreto. Y estuve haciendo también algunas macetas un poco más grandes directamente para la plantita. Entonces pues bueno aún así me sobró bastante madera ya aquí la separé por tamaños y todo. Todos estos sobrantes como les expliqué en el video anterior, los saqué de, o fue lo que me quedó, de unos composteros que hice. Entonces aquí de hecho tengo algunas piezas que me quedaron que ya no ocupe. O sea me sobraron así ya listas para usar en los composteros. Ya están hasta lijadas y todo. Son como 5 o 6 piezas. Y todo lo demás si es sobrantes que tenía pues de todo eso. Entonces ahora lo que pienso hacer es un macetero de pared que va a ir detrás de una ventana. O sea es como digamos una, es una ventanita de cocina. Pero fuera de la ventana lo que hay es otra pared. Entonces en esa pared es donde se va a fijar el portamacetas o macetero. Por aquí abajo les voy a estar dejando una foto para que se den una idea de lo que vamos a hacer. Entonces este macetero o portamacetas va a tener una medida de 90 centímetros de ancho por unos 36 centímetros de alto. Esto porque la medida de la ventana es de 40 centímetros de alto. Y entonces yo lo que voy a hacer es dividir en dos partes este macetero. Lo voy a hacer como de 45 centímetros, 45 o 46 cada pieza. Para poderlas meter y de esta manera atornillar la pared. Ya lo van a ver ustedes más adelante como lo hago. Pero bueno les explico. Esta es la idea. Es un portamacetas que se puede hacer para cualquier lugar. Yo nada más les digo donde lo voy a poner. Y porque es que lo voy a hacer así. Si no lo fuera a meter en esa ventana podría hacerlo perfectamente de los 90 centímetros de una sola pieza. No habría ningún problema. Incluso pues más alto. Pero bueno tengo estas limitaciones y entonces voy a trabajar así. Entonces pues voy a escoger la madera que vamos a ocupar. Tengo bastante. De hecho tengo madera de sobra para este proyecto. Tengo para hacer todavía más cosas. Pero bueno vamos a hacer ahorita este bonito portamacetas. Espero que les guste y pues acompáñenme a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno ya corte aquí todas mis piezas. Corté cuatro de 48 centímetros. Estas van a ser digamos los travesaños. Las que van a ir así. Y corté otras diez piezas de 38 centímetros. Que es la altura. Estas las vamos a ir poniendo así en forma como de reja. Entonces pues bueno vamos a empezar a armar todo esto. Acá tengo para la otra. Y bueno entonces vamos a ir armándolas. Gracias. 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 Entonces pues bueno ya aquí queda la primer pieza. Esta es la idea. Entonces vamos con la otra. Gracias. 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 ¿Cómo las voy a fijar? Yo me voy a ayudar con estos palitos de madera cuadrados para ponerlos aquí como soporte. Entonces lo que voy a hacer es cortarlos a la medida, fijarlos aquí en esta pieza primero y después clavamos acá. Entonces, pues bueno, vamos a hacer eso. Bueno, ok, entonces ahora sí vamos a empezar a armar esto. Así de esta manera ya tenemos un soporte para la repisa, entonces ahora sí vamos a clavar en la parte de aquí abajo. En esta parte de aquí, amigos, voy a poner unos tornillos para asegurar todavía más la repisa. Ok, amigos, entonces esto ya va a quedar pero bien asegurado, de todas maneras la verdad es que no va a llevar mucho peso, son unas macetas muy pequeñas. Entonces, pues bueno, así queda. Vamos a poner las otras dos. Aquí voy a sacar el centro desde esta repisa hasta la orilla de acá arriba. Entonces vamos a ayudarnos con otra, con otro pedacito de estos. Bueno amigos, entonces ya tengo aquí armada la primer repisa. Voy a armar la otra para calcular qué tanto espacio voy a dejar entre cada una de ellas. Ok, entonces ahora sí ya tenemos las dos repisas. Vamos a dejar aquí arriba un espacio de 12 centímetros más o menos. dos está bien. Y vamos a colocar la repisa más chica. Ok, ahí queda la primer repisa. Entonces esta vamos a dejarla. Entonces esta vamos a dejarla. Vamos a dejarle un espacio de 12 entre esta y esta repisa. Mejor vamos a dejarle un poco más de espacio. Vamos a dejarle 14. O más bien desde la parte de arriba a 18. 18 centímetros hacia abajo. Ok. Entonces ahí iría nuestra otra repisa. Listo. Entonces esto quedaría de esta manera. Y bueno pues ya tenemos aquí la primera. Vamos a hacer la otra. A olvidada también le voy a meter dos tornillos a cada repisa de estas. Música Ok, entonces así queda. Vamos a armar la otra. Pues bueno ya tengo aquí armados los dos maceteros. Esto quedaría de esta forma. Esto va a ir así. Va a ir unido. Y pues es como para que se vea una sola pieza. No lo hice de una sola pieza. Ya que por el tamaño de las ventanas por donde voy a meter este macetero. Pues no entraría. Entonces haciéndolo así en dos piezas. No voy a tener ningún problema. Y pues bueno ya una vez que lo tenga del otro lado de la ventana. Lo voy a unir. Lo atornillo. Y esto quedaría así como una sola pieza. Entonces pues bueno. Así es como queda este bonito macetero. Nada más le voy a dar una lijada. Lo voy a hacer con la mano para matar un poco los filos. Ya que no necesita lijar tanto. Aparte la mayoría de estas piezas. Como son sobrantes que corto de otras cosas. Pues la mayoría ya tiene algún acabado con lija. Entonces pues nada más voy a darle una leve lijada. Voy a aplicar un acabado con aceite requemado de motor. La voy a dejar secar dos o tres días. Y después de eso las coloco. Y ustedes ya van a ver el resultado final. Entonces pues bueno amigos. Así es como queda este bonito macetero. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Obviamente lo podemos poner en cualquier parte de la casa, no sé, en la entrada, en una pared más amplia para que luzca más. Pero bueno, la idea de este era, pues, que decorar aquí un poquito esta parte de la ventana para que no se viera tan simple la parte de atrás. Entonces, pues así es como queda este bonito macetero. Espero que les haya gustado bastante. Recuerden que si quieren apoyarme pueden darle like a este video. Recuerden suscribirse a mi canal, es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les esté avisando cada que suba un nuevo video. Y de esta manera no se pierdan de ninguno de mis futuros proyectos. Yo los veo aquí para un nuevo video y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!